Entre flores, pandanguillo y alegría Por eso se oye este refrán, que viva España Y siempre la recordarán, que viva España La gente canta con ardor, que viva España La vida tiene otro sabor, y España es la mejor En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor Y él saluda paseando a su cuadrillo, con esa gracia de hidalgo español La plaza con su sol le vibraría, y empieza nuestra fiesta nacional Por eso se oye este refrán, que viva España Y siempre la recordarán, que viva España La gente canta con ardor, que viva España La vida tiene otro sabor, y España es la mejor La gente canta con ardor, que viva España La vida tiene otro sabor, y España es la mejor Que España es la mejor Entre flores, pandanguillo y alegría Nació mi España, la tierra del amor Solo Dios pudiera hacer tanta belleza Y es imposible que puedan haber dos Y todo el mundo sabe que es verdad Y lloran cuando tienen que marchar Por eso se oye este refrán, que viva España Y siempre la recordarán, que viva España La gente canta con ardor, que viva España La vida tiene otro sabor, y España es la mejor En las tardes soleada de corrida, la gente aclama Al diestro con fervor, y el saluda paseando a su cuadrillo Con esa gracia de hidalgo español La plaza con su sol en Israel, y empieza nuestra fiesta nacional Por eso se oye este refrán, que viva España Y siempre la recordarán, que viva España La gente canta con ardor, que viva España La vida tiene otro sabor, y España es la mejor Y siempre la recordarán, que viva España La gente canta con ardor, que viva España La gente canta con ardor, que viva España La vida tiene otro sabor, y España es la mejor Que España es lo mejor Que España es lo mejor La vida tiene otro sabor, y España es lo mejor Que España es lo mejor Que España es lo mejor Y siempre la recordarán, que viva España Y siempre la recordarán, que viva España Gracias.